hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech hoy voy a hacer un vídeo hablando de unos canales que para mi punto de vista son muy interesantes para el año 2022 que podéis conocer visitar porque son bastante buenos en lo que hacen y le da un valor quizás muy pedagógico en algunos momentos y pueden llegar a ser pues canales entretenidos para toda clase de públicos y aunque no son ninguno de ellos de tecnología hay algunos que incluso pueden hacer interesante porque puedes llegar a entender la tecnología de una manera diferente pero básicamente yo los voy a decir porque son canales que para mi punto de ver son entretenidos y divulgativos al mismo tiempo no los tres canales pero por lo menos dos de ellos pueden llegar a ser divulgativos o por lo menos curiosos el primer canal es un canal que se dedica a hacer humor entre entrevistador y entrevista o sea son entrevistas en donde el entrevistador entrevista a alguna persona y el chico o la chica que hace este canal lo que hace es mezclar esa entrevista de tal manera que parece que están enfadados ambos oponentes el que pregunta y el que responde lo cual lo puede hacer bastante divertido sobre todo si has conocido de primera mano lo que fue la entrevista original y es en algunos momentos incluso bastante divertido porque conoces a los streamers oa las personas que están entrevistando y quedas como bueno esto se ve que está preparado y puede llegar a ser como dicho bastante divertido va a verse mucha gente conocida por los streaming y mucha gente que es conocida por el mundo mediático de la televisión por lo tanto creo que es un canal bastante bien para ver los voy a poner abajo en la descripción y hay que ver una pestañita como se llama el canal se llama gómez rm el segundo canal que me gustaría compartir con vosotros que seguramente se entre en el ido que os lo aconsejo si queréis para el 2022 es un canal que se llama jf calero voy a poner también abajo en la descripción seguramente el canal el link y los es un canal que se dedica a investigación y hace pues pequeños vídeos de unos 18 a 20 minutos contándonos una historia que ha pasado en el pasado o que está pasando ahora o que de proyectos bueno un montón es un tema como de documental vale intentando de tratar de traer los temas más actuales o los que él considera actuales al día de hoy contándolo de una manera lo más pedagógica posible con el máximo interés bueno exponiendo de todos los casos de una manera como si fuera un documental y creo que es un canal bastante entretenido como digo son vídeos entre 18 y 30 minutos y bueno que va de toda clase de hacer el tercer canal que os podría aconsejar que pienso que es muy divulgativo muy entretenido son vídeos que suelen rondar los 45 minutos a una hora incluso hay capítulos que están tratados en dos o tres capítulos y creo que es uno de los canales científicos que para mí más me gustan por el simple hecho de que parten desde una base de que todo el mundo pues no sabe nada y te llevan hasta el extremo de que según vayas viendo el canal o sea según vas viendo el vídeo vas a ir notando de que bueno que sube potencialmente el contenido y que al final pues no dejamos de entender pero siempre hay algún que otro pequeño puente para que todo el mundo pueda entender más o menos de lo que trata el tema y como digo es un canal divulgativo en el que se habla mucho de física se habla mucho de matemáticas y científica de toda clase y me parece muy bueno porque es un canal que tanto está en inglés que también está en español traducido prácticamente todo el vídeo para mí es muy bueno porque es una divulgación muy sencilla con palabras muy entendibles naturalmente cuando empiecen a hablar en términos técnicos pues puede llegar a ser un poquito mareante porque no todo el mundo sabe todos estos tecnicismos pero a mi punto de vista es un canal que lo hace muy bien porque explica muy bien la base de lo que va a ir el vídeo y después pues va planteando toda la historia o todo lo que ha pasado hasta que se ha conseguido llegar a esa teoría es como que ves por ejemplo un un problema que tenemos hoy en día en la científica en los problemas científicos y se basan en buscar donde es el inicio de cuando se empezó a hacer la investigación que puede haber sido hace mil o dos mil años por ejemplo y viendo cómo la evolución en las personas las matemáticas la física los astros etcétera será como el ser humano ha ido evolucionando y cuántos años han hecho falta para llegar hasta x resultado y como a partir de un cierto resultado pues como que se duplica el movimiento de encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas que salían durante por lo que es la vida la verdad que es un canal muy interesante se llama versátil es en español también hay en inglés y creo que es bastante divulgativo y entretenido y por lo tanto creo que son canales que merecen mucho la pena ver porque nos van a compartir un contenido entretenido un contenido limpio y que además está hecho para todos los públicos y que pienso que tienen un nivel bastante fuerte y que bueno yo sé que a mí me gustan los drones a muchas y muchos de vosotros también pero creo que también caben otra clase de contenidos que puede llegar a ser como he dicho muy interesantes nada más amigas amigos espero que os haya gustado el vídeo dar ahí un like a este vídeo si os ha gustado compartirlo y si es posible suscríbete al canal y muchas gracias y nos vemos aquí en caso de que en un próximo capítulo